México defiende la vida. Vida es leer, amar, llorar. Lo mejor de la vida siempre va a ser la vida. Ser feliz, reír, llorar, sufrir, amar, correr. El momento que es la vida, cuando empiezas desde chiquillo y vas a los 40, los 50, 60, 70, yo olvido la vida es que ha recibido hasta los 100. Vida es amor. La defensa de la vida no es un capricho de algunos, es un compromiso de todos. Mujeres de diversos estados de la república han iniciado un gran movimiento a favor de la vida. En donde han sido concretadas, con el voto mayoritario de los diputados de los partidos políticos y con absoluto respaldo de la mayoría de la ciudadanía. Las reformas constitucionales que garantizan el derecho a la vida desde su inicio en la concepción y en algunos casos hasta la muerte natural. Representantes de decenas de agrupaciones que en cada una de estas entidades promovió y logró que la mayoría en su Congreso aprobara reformas constitucionales para reconocer expresamente en el texto de la Carta Magna el derecho a la vida desde su inicio en la concepción. La reforma por la vida defiende, no criminaliza. Queremos dejar en claro que nuestros derechos a la salud, educación, el trabajo, la paz, el poder ser votada no sería posible si el derecho fundamental a la vida no estuviera elevado y protegido por el Estado. Son falsas las afirmaciones de que su origen está en una corriente de pensamiento religioso, algún partido o grupo. Que el aborto no es un derecho, por el contrario, es y ha sido un delito. México defiende la vida. México defiende la vida. Es falso que el aborto disminuya en países donde está legalizada esta práctica. El problema del aborto es que se valen de la buena voluntad de las personas para decir pobre mujer o pobre situación y lo que están legalizando son cuestiones que no debemos permitir porque cruzan la barrera entre la vida, el asesinato, la pena de muerte. La defensa por la vida es progresiva. Que se evite que mueran esos pequeñitos. El artículo 14 que dice Todo individuo, nadie puede ser privado de la libertad, ni del goce y disfrute de sus derechos. Allá va implícito el derecho a la vida. Que la vida empieza desde el momento de la concepción. No estás sola, estamos aquí para ayudarte, para servirte, para protegerte. Nosotros estamos a favor de la vida. En México se celebra la vida y no la muerte. México defiende la vida. Pune en México.